Luego de su prohibición temporal en México, Roku, el dispositivo para disfrutar de canales vía streaming, está de vuelta con una diversidad de productos que va desde los 900 hasta los 3 mil pesos. Mira, nosotros empezamos en México en el 2015 y siempre hemos tratado de crecer el mercado. Eso me indica que los mexicanos están completamente hambrientos de contenidos nuevos, de contenidos variados, de contenidos diferentes y un poquito también nichos. Ya la televisión por streaming no es una moda, no es algo alterno, es más bien ya mainstream en Estados Unidos y es, reemplaza otras formas de las cuales has disfrutado televisión en casa. Aquí en México, como estamos recién nacientes, estamos todavía en esa estapa de transición y claro, todavía pues el sistema, o sea, las plataformas están recién creciendo. Eso quiere decir que con los productos de masa que Roku trae, por ejemplo, que es exactamente el mismo posicionamiento que tenemos en Estados Unidos, streaming va a ser mainstream para todos. Y en México estamos haciendo exactamente lo mismo. Queremos dar la mejor televisión a los mejores precios con la mayor facilidad posible. Con el objetivo de que el usuario pueda convertir su televisión en una multiplataforma de contenido más amigable, se pueden compartir también fotos, videos y música con su aplicación a través de un teléfono inteligente. Roku es una plataforma completamente agnóstica. Entonces nosotros somos un medio de distribución para las diferentes aplicaciones o contenidos y digamos no tenemos ninguna preferencia ni ninguna aplicación en particular. Entonces básicamente lo que queremos es entregarle a los usuarios el contenido que quieren, dónde lo quieren ver y de la forma que lo quieren ver, obviamente con una experiencia de usuario lo más sencilla posible. Todos los dispositivos de Roku tienen el mismo sistema operativo, entonces tienes exactamente la misma experiencia de usuario independientemente del dispositivo que compres o que estés utilizando. En este caso tenemos la pantalla inicial que tiene dos componentes o dos elementos básicos a mano izquierda. Está el menú en donde está la función de buscar. Entonces tú puedes entrar acá a buscar las diferentes, a buscar aplicaciones por categorías, con las diferentes categorías que tenemos. Tenemos aplicaciones S-Bot o por suscripción como un Netflix o un Blim. Tenemos aplicaciones T-Bot o transaccionales como un Cinepolis Click, donde pagas por el contenido que ves. Y tenemos aplicaciones gratuitas o soportadas por publicidad. Esos digamos son los tres tipos. Estamos hablando básicamente de más de 5.000 canales o aplicaciones publicadas en este momento para México y el número casi que se mantiene en el resto de la región de Latinoamérica. En este momento que estamos de vuelta en México, pues queremos aumentar esta lista de canales aún más para darle a los usuarios realmente el contenido que están buscando. Con información de Brenda García e imágenes de Eric Gómez, Notimex.